¡20 payasos 20! ¡La risa está asegurada! El festival Chu Payaso está de vuelta en Linares con una emocionante edición que promete llevar arte, risas y cultura a lo largo y ancho de la ciudad. Este evento organizado por La Pala Espacio Cultural se ha convertido en un imperdible en el calendario local y atraerá a una gama de artistas nacionales e internacionales de renombre. Se viene nuestro tercer festival internacional de payasos y payasas, Chu Payaso. Vamos a estar siete días enteritos dedicados al circo, al humor y al folclor. Aquí en la ciudad de Linares todos los días vamos a tener funciones en nuestro espacio cultural que está ubicado en Lautaro 88 y todos los días además vamos a tener tres funciones. En la mañana matiné, vermut y noche, a las 11 horas, a las 19 horas y a las 20 horas. Todos los días vamos a tener payasos, payasas y vamos a finalizar cada jornada por supuesto con el broche de oro que es el folclor. Este año el festival tiene el honor de presentar a dos artistas de talla mundial. Tomate con su espectáculo Tomate, puro tomate. Este artista internacionalmente aclamado ha sido galardonado en múltiples países llevando su comedia física a audiencias de todo el mundo. Más que risas, su acto invita a la reflexión sobre los desafíos de la sociedad. Pan chorizo, Francisco Toraya, el guatemalteco que ha sorprendido a escenarios internacionales con sus malabares, acrobacias y comedia. Su espectáculo, Los sueños de Dalí, es un homenaje al legendario Salvador Dalí. Vamos a tener un montón de cantores y cantoras, Jenny Medel, D'Angelo Guerra, Mauricio Vega, la cantora Doraliza, Laura Villalobos, La Quilombo, un montón de gente y además de los cuatro países que participan en esta versión del festival que es Argentina, Guatemala, Australia y Chile. Vamos a tener connotados payasos y payasas del mundo entero y también regionales y locales porque además vamos a tener tres estrenos teatrales de producciones y coproducciones de la Pala Espacio Cultural. Como pueden ver, siete días dedicados al humor, al circo, al folclor y totalmente gratis para toda la familia. Entonces, bueno, la invitación está hecha y bueno, que la gente vaya. ¿Y dónde podemos, bueno, buscar más información sobre este evento? Sí, en www.palateatro.cl está toda la info de cada una de las obras, van a poder encontrar material. También en nuestras redes sociales, Instagram, La Pala Espacio Cultural, Facebook, La Pala Espacio Cultural y por supuesto pueden también ir a visitarnos a La Pala, estamos en Lautar 88 y donde nos vean también nos pueden preguntar en Canal 30, siempre ahí sintonizando cada uno de los programas que también difunden la información, Revista Endémica también es uno ahí de nuestros colaboradores y colaboradoras. Así que eso, quedan súper, súper, súper invitados para la tercera versión del Festival Internacional de Payasos, Chupayaso, totalmente gratis, que se va a realizar del 2 al 9 de noviembre en La Pala Espacio Cultural, ubicado en Lautar 88. El festival también contará con talentosos artistas nacionales y producciones regionales. Encuentros con la comunidad, el Festival Chupayaso 2023 seguirá su tradición de acercar el arte y la cultura a la comunidad de Linares. Ofrecerá funciones especiales para escuelas y presentaciones gratuitas para el público en general. Además, se llevarán a cabo actividades en espacios públicos, asegurando que el arte y la cultura lleguen a todos los rincones de la ciudad.